La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este lunes que adquirirá un monto ilimitado de bonos del tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sustentar los mercados financieros en respuesta a la crisis causada por la epidemia del COVID-19. El anuncio del Banco Central estadounidense indicó que comprará activos en los montos necesarios para mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria. Anteriormente, la Reserva había fijado un límite de 700.000 millones de dólares para su compra de activos, indicando que adquirirá 500.000 millones de dólares en bonos del tesoro y 200.000 millones en títulos hipotecarios. Asimismo, la FED anunció una serie de nuevos programas de préstamos por un monto de 300.000 millones de dólares que tienen el propósito de dar apoyo a las empresas y a las municipalidades más afectadas por la paralización de buena parte de la economía estadounidense. El anuncio de la decisión de la Reserva Federal ha propiciado además que las principales bolsas europeas reduzcan las pérdidas del inicio de la sesión.